¡Gracias! 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 Hola Me llamo Romeo Es un placer Conocen a mi Quien dice Que me llamo como por la gracia de la luz seré yo con la vez con la vez con la aventura es más divertida si vuelve a venir si te quito la copa y me acerco a tu boca si te rojo un besito a ver que no vas conmigo que dirías que esta noche que te guste un rincón que se bañen los niños que atreves que no haces si te va a huelas te cuido la copa y me acerco a la copa levanto tu palma que darías el derecho a mí de tus sensaciones que me muevo en tu cuerpo si te pareces imprudente que solo puedes que me siente que no vas conmigo que etra y te va a huelas que no vas conmigo que no vas conmigo ¡Gracias! 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 Gracias.